El día que conocí a Martín me acuerdo que todos lo veían como el hijo del general, yo no. Yo vi un pelado guapísimo que me llamó la atención. Me sorprendió su inteligencia y lo caballeroso que fue conmigo. Son cosas que hasta hoy me siguen sorprendiendo. Cuando fue presidente, Panamá conoció al Martín que yo conozco. Cuidó tanto a Panamá que hasta el gobierno que siguió pudo aprovechar el éxito de su gestión. Martín siente el compromiso de darle a cada panameño esa calidad de vida que merece. Gracias.